Este sábado la Fundación Gol Perú dará inicio al torneo Closura para cerrar el año 2016 en su habitual sede del Estadio Villa Pampa en el distrito de Socavalla, un lugar alejado de la contaminación de la ciudad y donde se puede desarrollar un buen fútbol al aire libre. Asimismo, el campo se dividirá en cuatro canchas para desarrollarse partidos en simultáneo. Cabe resaltar que se contará con la presencia de equipos con renombre en el fútbol semillero como el Deport Center, EGB, Cantolao, FS Melgare, entre otros. Además de contará equipos provenientes de colegios como San José, Santísimo Salvador y San Juan Bautista. Es decir, se tendrá equipos de varias partes de la ciudad, así como de La Joya, como el Coase, de Escuela y Triunfo. Así, las categorías se desarrollarán desde la Sub-5 hasta la Sub-2 en el caso de Fútbol 7 y Fútbol 11 de las categorías Sub-3 hasta la Sub-18. Cabe resaltar también que servirá para apoyar talentos para el Centro de Alto Rendimiento de Arequiva propuesto por la Federación Perona de Fútbol para fomentar futuros talentos para el Palompié Nacional. Los partidos por esta primera jornada arrancarán desde las 10 de la mañana.